Música Acéptala cuando te llegue Lucha para que no te dure Haz como haces con el tiempo Adaptarte a él según te llegue Si estás triste quiero que sepas Que la tristeza solo depende de ti Reside en ti mismo esa tristeza No esperes que alguien te la quite Ya sabes como es el tiempo A veces es muy bello, otras muy triste Si siempre te adaptas al tiempo Adáptate a la alegría o a la tristeza Acéptala cuando te lleve Lucha para que no te dure Haz como haces con el tiempo Adaptarte a él según te llegue Ay, la, 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 el tiempo Y la tristeza Debes de estar preparado Con un paraguas o impermeable Como lo estás preparado Para el tiempo Que a veces trae lluvia Y a veces nieve Y recuerda Que todo depende de ti No esperes ayuda de nadie La tristeza o la alegría Con un son tu patrimonio Nadie vendrá a quitártelo algún día Acéptala cuando te llegue Lucha para que no te dure Lucha para que no te dure Haz como haces con el tiempo Adaptarte a él según te llegue Si estás triste Quiero que sepas Que la tristeza solo depende de ti Reside en ti mismo Esa tristeza No esperes que alguien te la guide No Ya sabes como es el tiempo A veces es muy bello Otra es muy triste Si siempre te adaptas al tiempo Adáptate a la alegría O a la tristeza Debes estar preparado Con un paraguas o impermeable Como lo estás preparado para el tiempo Que a veces trae lluvia Y a veces nieve Acéptala cuando te llegue Lucha para que no te dure Haz como haces con el tiempo Apártate Y adáptate a él Según TGG Según TGG Según TGG Según TGG